Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes de Enlace Noticias. Aquí estamos una vez más con el conteo más importante, las canciones más sonadas en Yariguíes Acerio 102.7. En esta oportunidad escuchemos y veamos un video que hace el gran Martín Elías al lado de su acordonero, Rolando Ochoa. Después de todo el éxito que han tenido con Loco por tu amor y el látigo, está la canción para este 2016 que se llama Mi Ex, que ya tiene video. Y aquí lo presentamos en la casilla número 3. Contigo he sido un libro abierto y no tengo secretos. Ay, sabes que ya fue mi traga y la que partió en mil pedazos mi risa, pero también sabes que fuiste tú quien culo esa herida. Ay, solo por una llamada que recibí de quien fuera mi amada, pero oye mi amiga y sin escucharme te vas todo sin nada. O acaso porque ella es mi ex, no puede ser mi amiga, mas nunca puedo hablarle, mi amor no tengo dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie. Sigue siendo todo un éxito la canción de Nicky Jan. Esto se llama Hasta el Amanecer y ocupa la casilla número 2 del conteo más importante aquí en Enlace Noticias y Yariguí es Estéreo. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas y yo no sé de dónde llegaste ni pregunté lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. En la casilla número 1 vamos a ver y a escuchar al gran Carlos Vives. ¿Por qué el gran Carlos Vives? Porque ayer recibió el premio a la excelencia en los premios Lo Nuestro realizado en Miami, Estados Unidos. Qué bien por Carlos Vives porque definitivamente sigue siendo éxito a nivel nacional y mundial. Y obviamente más de 30 años de vida artística fueron galardonados por parte de la entrega de estos premios. Aquí está esta canción que se llama Fantástica. Carlos Vives en Enlace Noticias y Yariguí es. Y contestó una leyenda llamada Justo Valdés. Y sofro cantaba así con senelia y en la quemada presente como cantando sus penas te lo conté. Pandero, 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 pa' los niños del ciruelo, batata, batata, pa' la alegría de la casa, dinero, dinero, pa' los viejos chapeteros del ámbito musical, de la movida local. Dios bendiga a Cartagena la Fantástica, viva el África, viva el África. Si quieren consultar todo el conteo ingresen ya a www.yariguies.com. Ahí están las 20 canciones más sonadas en Yariguíes Estéreo 102.7. Y nos oímos mañana sábado a partir de la 1 de la tarde con todo el conteo a través de los 102.7. Un abrazo para todos, feliz fin de semana. Saludos allí en Enlace Noticias. Gracias.